Es un detalle, todos los partidos son cambiantes, no creo que haya dos partidos exactamente iguales. Creo que a veces las circunstancias cambian a un error en una táctica fija o un acierto, te cambian por ahí la estrategia de un partido. Sí, lo que digo es que por el resultado que obtuvo tiene la obligación del local de salir a buscarlo, y nosotros no vamos a retroceder las líneas. Yo soy un convencido que para mí el gran secreto del trabajo está en el día a día, más allá de que después el equipo haya ganado el fin de semana, creo que para mí lo que es el día a día, el trabajo del día a día, es lo que nos va haciendo mejor equipo, corrigiendo detalles, afianzando conceptos. Yo soy un convencido que, se lo digo siempre a los jugadores, hay que estar al 110% todos los días de trabajo.